Un saludo muy especial para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Llevo más de 20 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, un ministerio extraordinario, lleno de grandes satisfacciones, de grandes alegrías, pero de grandes retos y de grandes dificultades y ataques del enemigo. Varias veces me han preguntado, Monseñor Andrés, ¿cómo inició en el Ministerio de Liberación y Exorcismo? Y debo remitirme a finales de los años 80, inicios de los 90, cuando hay un cambio de vida. Dejo de llevar una vida del mundo, como podríamos decirlo, y me aparto de un mundo muy difícil, muy complicado. Muchos saben sobre mi infancia, juventud y adultez a través del libro Mi Vida como Exorcista, que pueden buscarlo en internet y pueden conocer un poco de mi vida. No está todo ahí, pero hay momentos que son importantes. Y uno de esos momentos fue cuando, entre ese 14 años, me aparto de lo que son las pandillas y cosas fuertes, dificultades que viví, que gracias al Señor me abrió varias oportunidades. Entonces, a través de grupos de escravo y a través de grupos de parroquia, me llega como este llamado al cambio, a la transformación, el ver la violencia, el ver que amigos caían en prisión, otros los desaparecían, otros quedan en la indigencia por la droga. Bueno, todo esto me llevó a una reflexión profunda y en esa reflexión profunda fue creciendo esa espiritualidad. Siempre creía en Dios, pero no era una espiritualidad muy afianzada, ni era una persona muy espiritual. No me gustaban las misas, no me gustaban los curas, no me gustaba nada que tuviera que ver con iglesia. Creía en un Dios a mi manera, por muchos resentimientos sociales, familiares, personales. Cuando uno tiene una vida tan difícil, tan complicada, la mente se vuelve fuerte, las dificultades de la vida lo vuelven fuerte y hay cosas que también hasta en lo espiritual impactan. Y empiezo ese camino espiritual, me invitan a grupos juveniles de catequesis, primera comunión, confirmación. Y como que van haciéndome ese gusto, empiezo a tener el cambio social de amigos de diferentes niveles, hacen de que haya un cambio en muchas áreas. Y eso es algo muy, muy bonito porque se abre el espectro a muchas opciones y a que sí es posible un cambio y sí es posible tener una trascendencia. Ya más adelante, pues los padres de la iglesia, los sacerdotes me dicen, mire, yo lo veo usted como con un deseo de estar más tiempo acá en la iglesia y como una intención en la cual busca un refugio acá con la comunidad. Y le vemos como una inclinación hacia la parte ministerial, vocacional. ¿Por qué no inicia un proceso vocacional? Yo dije, bueno, yo estoy ahí, yo no pierdo nada. El hecho fue que me fue gustando, me fue gustando y el Señor me empezó a llamar hacia el ministerio y hacia la parte vocacional, que ya sería plenitud para mi vida. Sería algo extraordinario y en lo cual hasta el día de hoy vivo plenamente feliz, vivo lleno de alegría por el ministerio sacerdotal episcopal en la actualidad y más aún con el ministerio de liberación y exorcismo y con la congregación sacerdotal internacional. Un día llega una persona, una mujer, como de 30 y algo de años, yo estoy arreglando, es un domingo, arreglando las bancas de la iglesia y organizando y colaborando. Yo colaboraba bastante, igual, seminarista, pues nos ponían a hacer bastantes labores. Y llega esa persona y me dice, padre, yo quiero que usted me haga una oración. Yo le digo, yo no soy padre, yo soy un seminarista. Dijo, no, no importa, hágame una oración, por favor. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué es una oración? No, pues puede decirle al padre que le haga la oración y la bendiga. No, pero yo quiero que usted la haga y quiero que haga oración y que me imponga manos. Y yo le dije, como que extrañado, le dije, ¿qué es imponer manos? Y yo le dije, no, usted coge su mano derecha y la pone sobre mí, entonces ora y le pide a Dios por esto y esto y esto. Bueno, ¿y qué quiere que yo, bueno, por qué quiere que pida? No, por mi salud, por liberación, sanación. Bueno, y yo le dije, bueno, hagamos esto como por salir del paso. Cuando yo estoy haciendo esa oración yo siento un calor fuerte. No digo nada, pues se me hace algo muy extraño. Nunca había hecho algo así, una oración o alguna cuestión de estas. ¿Por qué? Porque nos debemos remitir a que la formación que se da en seminarios y en universidades es una formación de una línea que es teología científico-crítica, la cual me gusta muchísimo y fui uno de los abanderados en su tiempo, en el tiempo que estuve estudiando, pero que todos los fenómenos paranormales, místicos, espirituales son subjetivos. Que los milagros de Jesús no fueron milagros de Jesús, que si Jesús caminó sobre las aguas, el lago o el mar de Galilea, no fue porque caminara sobre el agua, sino fue un haz de luz, una proyección, puede ser psicológica, una proyección visual, un holograma que la gente vio y dijo, no, pues sí, que es un berraco porque camina sobre las aguas. Entonces, que la sanación del ciego no era porque era Jesús que lo sanara, tuviera el poder, sino que el poder de la mente es tan grande, y en sí lo es, porque yo también estudié parapsicología aplicada en Argentina, sugestionó al ciego y esa grabación, esa programación en su inconsciente hizo que sus propias células se regeneraran a ellas mismas y se diera el proceso de sanación. Entonces, no fue Jesús que lo sanó, sino fue una sugestión que este ciego, algo que llaman mucho el efecto placebo, realizó en su mente y logró la visión, restaurar la visión. Que la multiplicación de los peces, de los panes, del vino, fue porque cada uno lleva su pan, su pescado o su botellita de vino por ahí guardada, y dijeron, bueno, vamos a salir, y la sacaron por ahí, la tenían guardada, encaletada, y compartamos. Siendo que hay hallazgos arqueológicos que en los últimos años han surgido, han aparecido, donde hay pruebas muy sólidas de que los milagros que realizó Jesús fueron multinivel, si lo podemos llamar así, de muchísima gente, donde trascendió con el tiempo. Fue tan impactante en muchas regiones que él hizo estos milagros, que trascendió a través de los siglos y en los lugares quedaban como marcados, como sitios especiales de peregrinación y de hallazgos arqueológicos. Que el poseído no era poseído, sino que sufría una esquizofrenia, y se sugestionó al ver a Jesús, y con eso pues se manifestó una doble personalidad, pero que al estirpar, sacar, manifestar esa doble personalidad, psicológicamente recibía una sanación y esa esquizofrenia o ese problema psicológico-mental desaparecía. Cosas que respeto mucho, yo soy un hombre de fe y un hombre de ciencia, hombre de ciencia y hombre de fe, y que descarto todos los parámetros científicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, científicos, antes de darle una razón o una respuesta espiritual mística o paranormal. Pero, hay otra teología que es la teología carismática o teología vivencial, en la cual conocí a través de este milagro, porque fue un milagro, un hecho patente del poder de Dios, porque fue corroborado médicamente. Entonces esta persona llega, me pide esta oración, se va a los dos, tres días más o menos, no recuerdo bien, llega con un cartapacio lleno de exámenes, yo leíme con alegría, me dice, ay me sané, usted me sanó, mire que es que esto, y yo como así, que qué pasó, nada, nada de pensar por mi mente la existencia del demonio, la existencia de la sanación, eran cosas que yo no le ponía cuidado, porque me centraba en la teología científico-crítica, la cual ya les expliqué. Empiezo a ver esos cartapacios, a mirar esos exámenes, yo me hacía el que sabía, pero yo no entendía un carajo, eran números, eran palabras, eran resultados, y que no entendía, yo pasaba, ah no, muy bueno, yo le decía, ah no, tan chévere, tan bueno, bueno, y qué fue lo que se sanó, como por saber, porque tenía esa incógnita, me dice, no, es que me tenían que sacar la matriz, estaba llena de miomas, y eso era terrible, me ponía muy mal, y me iban a hacer la cirugía, y me sacan la matriz, y yo quería tener hijos, y no sé qué, y bueno, yo cuando vine, usted me hizo la oración, yo sentí un calor muy fuerte, y sentí que Dios me había tocado, y entonces fui al médico, y me volvieron a revisar, y se dieron cuenta, pues que no era necesario, de un momento a otro, había esa infestación de miomas, y a los dos, tres días ya no estaban comprobados médicamente, entonces, esto a mí me, me resetió el cerebro, la programación, controla, suprimir, me dio un giro, 180, 360 grados total, o sea, eso fue una cuestión que puso en contra de la pared, todos los postulados teológicos, y todo lo que es, la teología científico-crítica, en la cual, me decían que todos estos fenómenos no eran ciertos, entonces, en mí quedó un vacío, de interrogantes, de decir, cómo es esta cuestión, cómo funciona, por qué es, y me dejó muy, muy, consternado, y empecé a buscar todo el conocimiento que se pudiera, al respecto de la sanación, ella empezó a pasar la voz, eso se esparció como en chisme en pueblo pequeño, y mucha gente empezaba a venir, varias personas, entonces me decían, mire, yo necesito una oración por tal cosa, yo necesito una oración por tal otra, eso hizo de que llegara, en un momento, a incomodar a mis superiores, unos no les interesaba mucho, otros como que empezaban a ver la cosa como raronga, porque este ministerio, en la iglesia católica apostólica romana, es muy cuestionado, aunque hay exorcistas, y el Papa Francisco apoya la Asociación Internacional de Exorcistas, el Papa Francisco cree en el demonio no como mito, ni filosofía, ni desde el ámbito antropológico, ni sociológico, ni histórico, ni teológico, sino realmente que es un ser que está al acecho para destruirnos, como el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia, Jesucristo, los apóstoles, lo remiten y nos lo enseñan, y lo practican, porque Jesús llega a ser uno de los más grandes exorcistas de todos los tiempos. Esto hace que empiece a llegar muchos casos de personas que tienen cosas raras, patologías espirituales o patologías demoníacas, llamo yo, donde en una de esas oraciones se manifiesta una doble personalidad, se manifiesta una entidad en una persona. En ese momento yo no conocía del Ministerio de Liberación, para mí eso era muy novedoso, y me causa un gran desconcierto, porque no sé si la persona dijo, uy, madre, esta persona está enloquecida, o se puso violenta, se puso agresiva, y algo instintivo fue preguntarle, no sé, eso fue cuestión del Espíritu Santo, preguntarle cómo se llama, no sé, no entiendo hasta el día de hoy por qué se dio esa circunstancia, pero ahorita lo analizo y lo remito al Espíritu Santo. Le digo, ¿cómo se llama? Porque se puso violento, agresivo, cambió el tono, se volvió una voz gutural, se volvió una voz agresiva, y no le voy a decir, me contesta, ¿cómo se llama? No le voy a decir, ¿cómo se llama? No. Entonces, en ese momento, sentí el instinto espiritual, salvo que el Espíritu Santo desarrolla hacer otra oración, y cuando empecé a hacer otra oración, creo que fue el credo, no me acuerdo bien, porque eso hace muchos años, empezó a revolcarse, empezó a moverse, empezó a desesperarse, y no, y no, y no voy a salir, y tengo que destruir, y un poco de vainas, que yo dije, ¿cómo así? Entonces, yo seguí preguntando, ¿cómo se llama? Hasta que me dijo su nombre, cuando me dice el nombre, nombre masculino, y la persona que estaba ahí era femenina, pues la cosa a mí me hizo realmente replantearme muchas cosas, pero no me apartaba de que fuera una patología psicológica o psiquiátrica. Empezamos a, me lo empezaron a traer, la persona empezó a mejorarse, de todas maneras, cuando se hacía oración, entraba en un estado muy fuerte, es más, ya me invitaban a la casa a ir a orar, porque pues en la iglesia ese espectáculo no era muy bien visto, y empecé a investigar sobre liberación, bueno, entonces, algunas cositas, el primero que llegó a mis manos fue el padre Gabriel Amort, que es uno de los más famosos exorcistas, y sus libros, habla de un exorcista, y en fin, entonces empiezo a recopilar algunas cosas, y digo, bueno, voy a ensayar, a ver qué sucede, y empiezo a ensayar, y a preguntar, empezar a hacer lo que se llamamos los exorcistas, es un interrogatorio, cuando esa persona, bueno, cuando ese ser dentro de esa mujer empieza a decir, no, yo no me puedo ir, entonces ahí empieza como el contrapunteo, ¿por qué no se puede ir? No, porque es que a mí me mandaron, yo le digo, ¿cómo así? ¿Quién lo mandó? No puedo decir, dígame, ¿quién lo mandó? Fulano de tal, ¿y para qué? No, para destruirla, para que estuviera en la pobreza, en la enfermedad, en la miseria, y en realidad la muchacha, era una muchacha, estaba muy enferma, ya la habían llevado, es por eso que me la traen a mí, porque alguien le dijo a alguien, de alguien a alguien, y le dijo, mire, pues vaya, que le haga una oración, y pues han dicho que hay sanaciones, empezando de que Dios es el que sana, no va, claro, y junta médica, le habían hecho todos los exámenes especialistas, y no entendían por qué esta mujer, esta muchacha, sin antecedentes genéticos, en su genoma, no había problemas de hueso, había otros problemas en la familia, pero de huesos no, una artritis severa, degenerativa, porque la tenía postrada, casi en silla de ruedas, teniendo 20 punta de años, y era deportista, y era una mujer sana, y bueno, en fin, y en la casa no habían esos antecedentes. Cuando empezamos a hacer ese interrogatorio, y para hacerse la más corta a todos ustedes, que ese espíritu, esa entidad que estaba dentro de esta mujer, lo habían enviado con el propósito de enfermarla, secarla, y que sufriera terriblemente. Este ser, este personaje, había muerto, de unos dolores terribles a los huesos, y sufrió mucho en la vida de huesos, y que había un entierro en un lugar, entonces yo, ¿qué es eso, un entierro? ¿Qué en un cementerio? ¿Qué no sé qué? ¿Qué había esto? ¿Qué había lo otro? Le sacamos la información, para hacerse la más corta, fuimos al cementerio, encontramos lo que él había dicho, y encontramos muchísimas cosas más, se hicieron muchos exorcismos, el hecho es que esta persona salió adelante, vive, está bien, tiene sus hijos, su familia, es una profesional deportista exitosa, y gloria a Dios. Desde ahí ya empecé a ver que existía el mundo de lo paranormal, de lo místico, de lo espiritual, del mundo del misterio, el mundo del oculto, o del ocultismo, como algunos llaman, del ministerio maravilloso de liberación y exorcismo, y gloria a Dios, han pasado ya más de 20 años, y todos los días sigo aprendiendo, todos los días hay casos muy terribles, casos muy complejos, pero me siento feliz y lleno cuando una persona triunfa, sale adelante, económicamente, sentimentalmente, familiarmente, espiritualmente, se libera, triunfa, pues vemos la obra de Dios ahí. Dios los bendiga. 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 Gracias por ver el video